La Procuraduría General de la República giró este jueves una orden de localización y presentación en contra de la actriz Kate del Castillo para declarar acerca de su relación con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, recién recapturado después de su fuga del penal de máxima seguridad del altiplano. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.